Por fin se está haciendo justicia a sonorenses, al ser detenido ayer el empresario Mario Aguirre, uno más de la red de corrupción y complicidades del ex gobernador Guillermo Padrés Elías. Mira, mi comentario es que gracias a las gestiones, a las aplicaciones que está haciendo la señora gobernadora, por fin se está haciendo justicia. Los sonorenses lo único que queremos es justicia, pero cuando se dé justicia en favor de los sonorenses, también requerimos que se devuelva todo lo que se lleva. Ya yo se lo he hecho saber, se lo he extendido ampliamente, muy agradecido con la nueva administración, la gente que está detrás de ella, que están haciendo cumplir la justicia. Estoy muy agradecido con la forma que están actuando las nuevas autoridades. Mario Aguirre es un cómplice más. De los fraudes, de los robos que nos hizo a los ciudadanos sonorenses, el ex gobernador Guillermo Padrés Elías. La impunidad de los hechos que se suscitaron en el pasado no deben quedar impunes, y por eso nosotros celebramos que haya este tipo de trabajos, este tipo de coordinación, y que en un momento dado este personaje, como muchos otros, rinda sus cuentas. Yo fui víctima, víctima directamente de los abusos, el abuso de autoridad que hizo el gobernador Guillermo Padrés, y la prueba está que se está haciendo justicia, ya que están caindo uno por uno todos los cómplices de él. Vamos a estar muy al pendiente, nosotros como ciudadanos, yo en lo personal como ofendido, estoy al tanto, a diario, recabando todas las informaciones para que estar pendiente que se haga justicia. El mensaje es que se apeguen, que estén pendientes del procedimiento que se le está dando a cada una de las gentes que nos robaron, que nos humillaron, que nos pisotearon, en complicidad con el gobernador Guillermo Padrés. Queda claro el compromiso y queda clara la voluntad de la gobernadora Claudia Párovich, y de muchos de los que en un momento dado nos comprometimos a combatir la corrupción, y que vamos por el camino correcto. Bueno, esta persona en comento tiene ya algunas denuncias en su haber, tanto federales como locales. Aquí queda claro que en el Estado de Sonora se está trabajando de manera coordinada con las diferentes instancias para que el tema de la impunidad no sea un tema que nos esté llevando más al hoyo, como hemos estado los sonorenses, sino todo lo contrario. Queremos combatir la corrupción de manera frontal y sobre todo en tiempo pretérito, ante la justicia mexicana, y que paguen sus consecuencias legales. Es un tema que es un triunfo lo que hemos hecho en el combate a la corrupción por parte de todos los sonorenses, no es un tema de colgarse medallitas de gobierno. Les ha informado Gregorio Ramírez Valdés. Gracias. Gracias.